Cuando los agentes realizaron el registro de su casa, encontraron una báscula de precisión, bolsas de plástico y varios gramos de heroína y cocaína. Estas sustancias estaban destinadas a la venta y podían alcanzar en la calle un valor de más de 1.800 euros. También se le intervinieron más de 1.000 euros procedentes de la venta de droga. Por ello, se pedían para la acusada tres años y medio de prisión, que finalmente se han visto reducidos. Inicialmente se pedían tres años y seis meses, alcanzó un acuerdo de dos años con posibilidad de suspender la pena, puesto que no tenía antecedentes en el momento de comisión de los hechos para que no ingrese en prisión. Y una multa de 1.377 euros o algo así. Se tiene que abrir la ejecutoria y, bueno, en dos meses o en tres meses, no lo sé cuándo accederá a la suspensión de la pena. Entonces, atendiendo las circunstancias familiares, porque tenía tres niños, el marido estaba en prisión, han rebajado, porque lo permite el Código Penal, la pena a esos dos años. Se le acusaba de un delito contra la salud pública por hacer de la venta de este tipo de sustancias un modo de vida. Gracias por ver el video.